No sé si no fue un miércoles que usted nos dijo lo último que vamos a cerrar son las clases y esa misma noche el presidente Alberto Fernández dijo se cortan las clases en el AMBA. Cuéntenos un poco cómo fue aquella decisión y cómo lo dejó parado usted frente a la mirada del presidente de la Nación. Bueno, hoy estamos frente a una realidad de clases presenciales en todo el territorio, 19 provincias argentinas. Hay otras provincias que están con una presencialidad parcial en su territorio como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Y el día miércoles pasado el presidente comunica la decisión de avanzar con decretos de necesidad de urgencia que impacten esta región metropolitana de Buenos Aires frente a lo que el presidente manifiesta y manifestaba en la enorme preocupación de dos aspectos. Primero la enorme curva de contagios y por el otro lado la situación de saturación del sistema sanitario en esta región metropolitana y que si no se tomaban medidas más drásticas iba a ser muy difícil contener esa curva de contagios y no solo iba a afectar a esta región en particular sino como ocurrió durante el 2020 iba a terminar acelerando el proceso para irradiar al resto del territorio. Pero usted sabía Trota que eso pasaba, disculpeme que lo interrumpa, usted sabía que eso pasaba y aún así usted decía lo último que tenemos que cerrar son las clases. ¿Qué pasó? ¿Qué vio el presidente que usted no veía en ese momento? Bueno, que veíamos con varios especialistas. Nosotros manifestábamos y seguimos manifestándolo cuando uno analiza la situación dentro de la escuela. La escuela es un espacio de bajo riesgo. Lo que manifiesta el presidente es que la herramienta que tenemos para poder enfrentar esta situación de enorme problemática en los días posteriores y la semana pasada confirmaron también esta situación de enorme dramatismo se vinculaba a disminuir rápidamente la circulación de personas. Y ahí el presidente optó tres medidas que garantizan el proceso de disminución de la circulación. Uno de los cuales es la suspensión de la presencialidad en la región del AMBA. La otra es, como ustedes saben, extender la prohibición de circulación de la nocturnidad y finalmente que el transporte público pueda ser solo utilizado por trabajadores esenciales. Estas tres medidas son las que ha desplegado nuestro gobierno en una mirada, por supuesto, que nosotros le manifestamos al presidente distintas alternativas y el debate se saldó con la decisión al momento que el presidente definió cuál debería ser el camino que se transite en esta región metropolitana. Trota, en el decreto en esa urgencia que se viene, el que va a dictar el presidente jueves, viernes, el próximo, a ver si nos puede anticipar, clases presenciales sí, clases semipresenciales o no clases. ¿Qué va a incluir el presidente en ese decreto? Sí, en la región metropolitana lo que tenemos que esperar son los próximos días para ver cómo termina de impactar estas medidas en la región metropolitana. Estamos recién a mitad de camino, ha transitado un solo día hábil de la segunda semana donde tenemos que ver qué impacto tienen estas medidas, con la complejidad adicional que en la ciudad de Buenos Aires, en los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se ha judicializado esta medida y no se está aplicando con plenitud. Y eso, por supuesto, va a impactar en ambos desafíos porque implica una reducción inferior en la circulación de personas como había planteado el Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto que para nuestro gobierno es fundamental poder transitar toda instancia de presencialidad como lo hemos logrado hasta el momento, como lo hemos impulsado. Y en eso también quiero dejar en claro, Argentina se puede comparar con los demás países de América Latina y en este 2021 ha tenido la presencialidad más intensa que en ningún otro país de la región. Y eso fue posible por el compromiso de todas las provincias, el compromiso de la comunidad educativa y, por supuesto, también del gobierno nacional. Le pregunto porque se está hablando, Roxana, es mi nombre, buen día. ¿Qué tal, Roxana? Le pregunto porque se está hablando de, para la primaria, para la escuela primaria, las clases presenciales, de todas maneras son clases presenciales con esta modalidad mixta, no hay clases presenciales 100%, esto también hay que decirlo y hay que aclararlo, y las secundarias sí tendrían dos semanas de virtualidad. ¿Qué nos puede contar? Bueno, primero dejar en claro bien lo que vos estás planteando, Roxana. Todo el regreso al marco de la presencialidad en todo el territorio argentino ha sido con estrictos protocolos, no ha sido un regreso absoluto. No, claro, por eso. También es muy importante, salvo pequeñas excepciones, el resto de los estudiantes están yendo de manera parcial alternando presencialidad y no presencialidad según lo que ha definido cada una de las jurisdicciones. Nosotros presentamos ya, y lo trabajamos inclusive en el 2020, pero lo trabajamos las últimas semanas en el Consejo Federal, un esquema de disminución de la presencialidad que estamos teniendo en este momento para los lugares de alta circulación de COVID, como en este momento puede ser la región mesopotamia, ¿no? Y ahí es un marco de disminución de la presencialidad en algún nivel, priorizando como ocurrió en el 2020, para poner un ejemplo, los estudiantes que están en el último año o el primer año del primario y del secundario, la clave así es, ¿qué puede aportar la escuela para reducir la circulación de personas en un marco de situaciones de enorme complejidad? Por supuesto, todo ese escenario se ha trabajado en el 2020, todo ese escenario se ha debatido con los 24 ministros y otras referencias del campo educativo, pero por supuesto se encuentra vinculado a lo que ocurre en el campo epidemiológico y en la capacidad de respuesta del sistema sanitario en esta región metropolitana de Buenos Aires en los próximos días. Ministro, si hasta ese momento, usted dice los 24 ministros, hasta horas antes del DNU venían hablando incluso con las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué a partir de ese momento, siendo que tenían una mirada parecida, se cortó el diálogo entre usted y las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, con la Ciudad de Buenos Aires nuestros equipos siguen dialogando, siguen lo que nosotros hemos manifestado. Bueno, acá dijeron que usted no les atiende el teléfono, digo de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro equipo están trabajando, lo que yo le diría a la Ciudad de Buenos Aires, porque en un momento de enorme complejidad judicializa una medida que está intentando contener en esta región metropolitana, que también tenemos que saber que es la que tiene el mayor nivel de circulación y de contagio para proteger a la ciudad, se está impulsando esta medida. Que además, todos tenemos que ser conscientes que lo que se haga en este territorio repercute en todo el territorio argentino. No es tiempo de judicializar medidas, podemos tener diferencias, pero es tiempo también de transitar un camino común, cuestión que está obstruyendo el gobierno de la ciudad en ese sentido. La decisión que se adoptó puede haber distintas miradas al respecto. Yo le he manifestado al gobierno de la ciudad que una vez que se resuelva la cuestión de fondo vamos a tener una reunión de máximas autoridades, más allá que vamos a tener una próxima reunión del Consejo Operal donde participan todos los ministros y al mismo tiempo nuestro equipo sigue dialogando con el equipo de la ciudad, a quienes invitamos también, y déjenme decirle porque lo he reiterado más de 6, 7 veces, a la máxima autoridad de la cartera educativa como a otros funcionarios, que remitan toda la información vinculada a la situación epidemiológica en cada escuela como hacen las otras 23 jurisdicciones para que esa información se refleje en la plataforma Cuidar Escuela y todavía la ciudad no la ha remitido. Entonces eso habla de una falta de compromiso y bajo ningún punto de vista nosotros podemos legitimar en un momento tan difícil un proceso no solo de judicialización de la decisión, sino para hacer claro que el fallo de la justicia local ha sido impulsado por dos de sus jueces que son del riñón del Partido Oficialista de la Ciudad de Buenos Aires. Uno es hermana de un funcionario y el otro es un militante reconocido de Juntos por el Cambio. Trota, más allá de la justicia de la ciudad y de la justicia federal... Pero no es un dato menor, Adrián. Bueno, lo mismo se puede decir de los jueces federales, pero a ver, no estuvimos hablando de esto. Llama la atención el presidente, más allá del color del presidente, del color político de la ciudad. El presidente le negó a la ciudad la posibilidad de decir algo que se estaba reconociendo a todos los gobernadores. Entonces, judicializar una medida, cualquier gobierno que lo haga puede judicializar una medida. ¿Por qué no? Está mal ir a la justicia en la Argentina. ¿Está mal ir a la justicia cuando un presidente dice algo? No, quien no coincide con el presidente, naturalmente puede ir a la justicia. Esto lo puede hacer la RETA, lo puede hacer el estiareto, lo puede hacer cualquier otro. Siempre se puede judicializar una medida que ocurrió en distintos momentos, Adrián, ahora. El problema es que hemos tenido en los últimos días récord de fallecimientos. Jueves y viernes, el día de ayer fue el lunes, más dramático en cuanto a fallecimientos en ese día de la semana. La realidad es de enorme complejidad. Estamos teniendo récord de contagios día tras día. Lo que nosotros planteamos es que no es un momento de intentar, esa es nuestra perspectiva, sacar una tajada política, confundir y sumar angustia a la familia. Es un momento de encontrar nuevamente los caminos en común, tomando las decisiones necesarias para poder superar esta situación de enorme complejidad en la que está inmersa esta región metropolitana, pero diciéndole a todos los argentinos que si no asumimos la tarea del cuidado y las medidas necesarias en esta región metropolitana, esto va a terminar implicando semanas de enorme complejidad para el resto del territorio argentino porque eso es lo que ocurrió en el 2020. Ministro, ustedes como autoridad, y se lo digo con todo respeto, debieran pensar en la gente justamente a la hora de decidir, para un lado o para el otro, para el lado que sea, pero hacer un anuncio como corresponde, digo, contribuyendo un poco a la paz y a la organización de las familias que la verdad que las clases son súper importantes. No puedo más que compartir contigo, por eso nuestro presidente tomó la decisión un día miércoles. En cambio, el gobierno de la ciudad impulsó durante un fin de semana un fallo judicial y le comunicó a las familias que había clases presenciales a partir del incumplimiento de una norma nacional el domingo a las 10 de la noche. Ahora, tres días después, cuando la justicia federal dijo que se suspenda la presencialidad hasta que se defina la cuestión de fondos, ya no hubo conferencia de prensa. Tan solo por la noche enviaron un comunicado de prensa manifestando que continuaban las clases incumpliendo ya no solo un DNU, sino también un fallo de la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta situación profundiza la angustia. Y déjenme decirle también que existen instancias de presión para las familias y los trabajadores. Por eso también le hemos enviado una notificación a la ciudad de Buenos Aires. Hemos dialogado con la ciudad de Buenos Aires para que se comprenda. En el marco del incumplimiento de la norma que está llevando adelante la administración local, la situación de cada familia para que no haya instancias ni de presión ni de sanción para trabajadores y familias. Queremos contribuir en ese sentido como lo venimos haciendo en todo el territorio argentino porque, como vos claramente lo decís, es nuestra responsabilidad y a eso nos debemos. Claro, porque si hay algo que no necesitamos es más incertidumbre. Faltan camas, no hay oxígeno, los médicos están saturados. Digo, es una situación de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucho estrés para todos como para que encima tengamos que sumar este problema. Con lo cual, eso es lo que... Por eso mismo es incomprensible para nosotros la judicialización de la medida, sumar incertidumbre a las familias. ¿Tuvo duda usted? Cuando le pedimos a la ciudad que sostenga las instancias de acompañamiento a las decisiones como se ha hecho a lo largo de todo el 2020, porque se han impulsado decenas de decretos de necesidad y urgencia, estas mismas características, pero déjenme ser claros, en momentos inclusive que no era de tanto dramatismo como estamos transitando en esta región metropolitana. Bueno, pero la diferencia es que ahí había acuerdo político. Entonces, como había acuerdo, todos toleraban la decisión. Había acuerdo político, Adrián. Había acuerdo político porque se logró durante este 2020 una mirada común de la enorme complejidad y gravedad de los momentos que se transitaban en cada... Pero, tal, le quería preguntar algo. Las clases, la presencialidad administrada en este conflicto, administrar la presencialidad de algunos grados sí y otros no, ¿puede ser el punto de encuentro entre la nación y la ciudad? Nosotros esa decisión, por supuesto, la vamos a promover en el marco del Consejo Federal. Son instancias a las cuales venimos trabajando y nada nos gustaría más a nosotros que poder plantear en cada una de las mínimas unidades geográficas posibles que es lo que se ha logrado. Que no se tomen decisiones en todo el país, que no se tomen decisiones en una única provincia similares, sino que cada decisión sea el reflejo de lo que ocurre en el mínimo territorio posible. Y quiero dar un ejemplo. La provincia de Buenos Aires, en uno de sus distritos, no ha suspendido la presencialidad en todo el distrito, lo ha suspendido tan solo en una localidad. Y ese es el camino que tenemos que transitar. Situaciones epidemiológicas y estructurales en cuanto a la infraestructura de las escuelas diferentes deben permitir medidas distintas para maximizar con todos los protocolos la presencialidad. Por supuesto, estamos dispuestos a trabajar. Va a haber una reunión del Consejo Federal. Muchos de estos aspectos que vos mencionás habrían de una presencialidad administrada están vigentes en el marco de las resoluciones aprobadas en el Consejo Federal, pero queremos robustecerlo porque todos sabemos que los meses próximos, cuando se acercan las bajas temperaturas en Argentina y en todo el mundo, han complejizado la realidad en cuanto al COVID. Le agradecemos mucho, Ministro. No, muchísimas gracias. Solo un punto, si me permiten, que para nosotros es muy importante. Durante todo el 2020, toda la dirigencia política asumió la complejidad de la situación epidemiológica que transitábamos. Y nuestro presidente viene alertando desde hace varias semanas a la Ciudad de Buenos Aires la necesidad de adoptar distintas medidas para contener la curva del contagio. Frente a la pasividad, es que nuestro presidente, en esta región metropolitana, para cuidar no solo a portenos y bonaerenses, sino para cuidar a todos los argentinos, adopta esta decisión que por supuesto es compleja y es difícil, pero como ustedes dicen, la situación sanitaria es de enorme dificultad y tenemos que tomar cartas en el asunto y eso viene de la mano de la carga pública de hacerse cargo de la situación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.